Un procedimiento realizado por la Brigada Antinarcóticos del PDI, apostados en el control fronterizo de Chacayuta, se logró la detención de dos ciudadanas peruanas por infraccionar la Ley 20.000. Personal especializado controló a una mujer de nacionalidad peruana quien mantenía un encargo vigente por posible correo humano. La mujer, al proceder a su respectivo control migratorio en el complejo fronterizo, fue interceptada por oficiales especializados quienes le solicitaron se sometiera al examen voluntario radiológico de la máquina Bodexcan. Existente en el lugar, durante el examen se logró comprobar que la mujer transportaba en su interior un oboide vaginal contenedor de droga. Ante las evidencias, la ciudadana peruana reconoció el ilícito. Producto del procedimiento se logró determinar que la mujer viajaba junto a otra ciudadana peruana quien también fue sometida al examen voluntario radiológico y a su revisión antidroga, no encontrando presencia de esta en su poder. Sin embargo, uno de los ejemplares caninos especializados en detección de este tipo de sustancias reaccionó ante el bolso que portaba la mujer. Por los antecedentes recabados se logró determinar que en dicho bolso existían residuos de sustancia y que ella proveedora de la droga. Finalmente, se logró la incautación de 264 gramos de clorhidrato de cocaína mientras ambas imputadas fueron derivadas al Tribunal de Garantía para ser formalizadas por tráfico de drogas.